Nova Jody junto a Rackin y Ken White Oh, como en aquel primer beso que nos dimos Y hoy que estas aquí conmigo, mi nena besame Combinación, Pina Record, Millones Record Dame un beso de sol que me llegue al alma Que me devuelva la calma Solo besame Como en aquel primer beso que nos dimos Este sábado lo nuevo en el Coyote The Show En el Coyote The Show Coyote The Show Sábado a las 8 de la noche aquí en Reggaeton 94 Reggaeton 94, get it